Esto pasó en Radio Noticias. Sí, anoche también hubo un acto, las tradicionales campanadas que se realizan en la iglesia a las 12 de la noche, también como vigilia a lo que es el 2 de abril, eso es lo que tiene que ver con esta fecha, por supuesto, tan importante para todos, que siempre es importante recordarla y homenajearlos también, por supuesto.